Buenos días cabradas, saludo revolucionario. Vamos a hablar de la Iglesia Católica. Es que la Iglesia Católica le echa tanta vaina al gobierno, vamos a hablar de la Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia Católica, Orosa Sabino y Sucomo, la Conferencia Epicopal Venezolana. Para empezar, ellos dicen ser la conexión divina entre el cielo y la tierra, lo humano y lo divino, vicario de Cristo. Para empezar, yo no sé quién es Dios Apotetá, si fue Pablo, el creador de la Iglesia Católica, o fue Cristo, o aparece en la Santa Escritura, creo que no, Dios Apotetá de crear la Iglesia y ser la conexión divina entre el cielo y la tierra. Segundo, si son la conexión divina entre el cielo y la tierra, un ser que es carne y hueso y tiene conexiones divinas, no deberían existir los hospitales, porque los heridos serían curados a punta de milagros, el gabaleado un milagro, en una enfermedad terrible un milagro, hubieran milagros por todas partes. No deberían de comer, porque van a comer, son divinos, deberían de alimentarse de luz divina del cielo, luz divina. Tampoco deberían de ir al baño a cagar, pues cagar es Dios. Sería lo que botarían en el baño, en las posetas, sería luz divina también, todo es luz divina, pasta divina, arroz divino, luz, pura luz, son divinos, semidivinos. Desde que se conoce la Iglesia Católica, lo que conocemos en esta historia, lo que ha ocurrido son matanzas, matanzas. Cuando llegaron aquí luego unos españoles y Cristóbal Colón, 100 millones de indios asesinados, muertos, exterminaron a los indígenas, se salvaron porque se fueron para la Amazonas, para la selva, pero en México los exterminaron en Perú. Con la Santa Exquisición, las cruzadas exterminaron mucha gente allá en Palestina, las cruzadas. En la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, apoyaron a Hitler para la invasión allá en la Unión Soviética, después se les enyoyó el papagayo. Extermino, guerras, donde están los con Franco, apoyaron a Franco en España. Extermino, tortura, asesinatos, atropellos, donde hay golpes de derecha en toda la América, está la Iglesia Católica y los gringos. La Iglesia Católica, los gringos, donde hay golpes, torturas, desapariciones, muertes, asesinatos, secuestros, está la Iglesia Católica. Si esta gente es la conexión divina entre el cielo y la tierra, vicaria y Cristo, ¿cómo es que tienen gustos carnales y agarran niños? Los famosos pedófilos, me ponen pedófilos, no es un nuevo pedófilo, son violadores, son enfermos mentales, sexuales, enfermos sexuales. ¿Cómo es que tienen gustos por el sexo con los niños? Otros tienen gustos con hombres, con hombres homosexuales, curas homosexuales. ¿Cómo es esa conexión? El ente implíqueme, o sea, sabiendo cómo es esa conexión divina y tienen gustos sexuales del mismo sexo. Otras veces son con los sexos opuestos, curas, sacerdotes, curas maricopes, maricones. ¿Cómo es esa conexión? Y si es esa conexión divina, ¿cómo es que comen, cómo es que se enferman? No deberían de enfermarse, pero es una cuestión divina, no deberían de enfermarse. Entonces, yo no creo, no creo en esta cuerda de Cortáculo, o sea, sabino, y su combo, la arquidiócesis, que apoya el golpe, que no creen en el plan de la patria, que no dice nada cuando hay operativo de mercado, que no dice nada por los asesinatos, por los degollados, por los guardias nacionales muertos, que no habla de los niños asesinados en el Caracaso, que no dijo nada, que apoya la oligarquía. No creo en la Iglesia Católica, camarada, este es mi punto de vista, creo que son unos mortales, cagan jellón igual que nosotros, comen bastante, son hulgazanes, y son golpistas, y son de la derecha, toda la vida ha sido de la derecha, fascistas y golpistas. La verdad, compadre, siempre la verdad, la verdad. Saludos.